Merva presenta la sección imagen El colágeno es la proteína fundamental que ayuda a todas las estructuras de nuestro cuerpo a moverse y desplazarse. Su papel va más allá de lo estético. Se supone que después de los 30 años el cuerpo entra en un fenómeno y es el que comenzamos a perder el colágeno. En la cúspide de los 40 años se calcula que nosotros comenzamos a perder un 1% del colágeno total de nuestro cuerpo cada año. En el caso de las mujeres esta reducción empieza antes y se agrava con la llegada de la menopausia por la relación entre el colágeno y los estrógenos. En los hombres esta reducción aparte de mostrarse de forma más tardía lo hace más gradual. Pero ¿cómo afecta nuestro bienestar? Cuando nosotros comenzamos a consumir alimentos que son demasiado ácidos, que van intoxicando a nuestro cuerpo, mucho industrializado, mucho químico. El cuerpo, la única manera que él usa para neutralizar los ácidos es el calcio. Y el calcio está muy vinculado al colágeno. Recordemos que el calcio no solamente lo tenemos en los huesos sino que lo tenemos también en todos nuestros órganos. El colágeno igualmente lo tenemos en la piel, lo tenemos en las uñas, lo tenemos en el cabello, principalmente en nuestra piel. Entonces a medida que nosotros va pasando el tiempo se va a notar más. Entonces inmediatamente empezamos a tener las arrugas, se marca el paréntesis de nuestra cara y ahí se empieza a demarcar. Y si de imagen se trata, los efectos de la pérdida de colágeno tampoco se quedan atrás. La podemos consumir en cápsulas, también hay suplementos alimenticios que vienen en polvo. Esto lo podemos consumir en agua, también es con jugo de naranja, ya que la vitamina C ayuda a la absorción de esta proteína más rápido. Existen otros factores externos como la exposición al sol, el tabaco, el alcohol, el estrés, el insomnio y la contaminación, que también impactan la producción natural de esta proteína. ¿Qué podemos hacer al respecto? Los alimentos crudos, lo más natural posible. Estamos hablando de las oleaginosas como almendras, nueces, macadamias, el coco, el aceite de coco. Todo este tipo de eso va a fortalecer nuestros huesos, va a permitir que el colágeno se desarrolle correctamente en nuestro cuerpo y que trabaje correctamente. Si hablamos de imagen, también existen tratamientos no invasivos que nos ayudarán a regenerar el colágeno. Es una onda que calienta, calienta la piel y a través de calentar la piel estimula el colágeno y la elastina. Es un dolor, trabajamos a nivel de piel, entonces no tiene contraindicaciones. Los niveles de colágeno que teníamos en la adolescencia no los vamos a recuperar, pero sí podemos ralentizar su degradación y favorecer su permanencia. Mantener una dieta equilibrada, evitar el azúcar refinado y consumir suplementos con colágeno definitivamente serán nuestros mejores aliados.